El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Salud apostadores, son las 8 y 31 y le damos la bienvenida al sorteo 64-57 Super Astro Luna. Para este domingo 24 de octubre supervisan nuestro sorteo Delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, 1, 6, 3, 3. El signo Libra, verifiquemos, ganadores, Super Astro Luna, 1, 6, 3, 3, Libra, 16, 33 y el signo es Libra. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro. ¿Qué te hace millonario? Feliz noche.